Luego del éxito arrasador del CD, música inclusiva, llega el Edente, mes impertente del Añe. Más de 20 artistes en escena, interpretando todas sus canciones en vive. Llega Lila Peluce, Reque Marten, Mercele Morele, Ricard de Mentaner. Enrique Iglesias y le cantante españole Rosane y su éxito, Efuegue Lente. Efuegue Lente, tu mirade, Efuegue Lente, tu nade. Mamestra manda este lecure, el fuerte de los vientes y el caler de la ternura. Fuegue Lente, Fuegue Lente, Fuegue Lente. Llega Peluce, todos tus artistas van a cantar así para vos. Obligados por las compañías discográficas en un intento desesperado por levantar sus ventas. Es solitaria, camine de bikini, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene un epene, dicen que tiene un epene que le hace llorar. No convocamos a ningún reggaetonero ni del trap porque queríamos músicos y cantantes con talento. Los cantantes tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para cantar todos sus temas con E. Algunos ya tuvieron que internarlos. Preveblemente, ye, de me te se ha olvidado, y sin embargo, ye, te seguiré esperando. De me querí de ir, pero a ver si algún día que te quieres volver, me encuentres todavía. Pero si aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad, y con la misma gente, a ver que te quieras volver, no encuentres nada extrañe, y tú quieras volver. Lela Peluce. Hay artistas que para su suerte zafan de cambiar sus nombres, como Juanes, Cheyenne y Fito Paez. En café se dieron ver, casualidad, cansades en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave, miren todes, esos soles, pueden más que lamer, son más fuertes que el Olimpe. Lela Peluce. Se realizará en todos los meses del año que terminen con E. Y en el baño de Inver, sellarán todes, 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 todes. Con veces. Lela Peluce, no podés faltar. Le entrada es libre y gratuite, pero le salide vale dos luques. Guión y voces, Martín Urbi. Instagram, Twitter, arroba Martín Urbi.